Música Estas imágenes quedarán en la mente de los fieles católicos de Copey de Dota, quienes vieron como las llamas consumieron su templo. Ya estábamos usando velitas de batería, precisamente previendo todo este asunto, no se dejaban, el control eléctrico ya estaba el proyecto para la restauración de todo lo que es eléctrico, pero en línea de principio nunca hubo ninguna falla, nunca encontramos ninguna chispa, ni ningún toma quemado, nada en ese sentido. El único bombillito que pasaba encendido era la de lámpara del Santísimo, pero era una lámpara de poco voltaje que no producía mayor cosa. Muchas reliquias, muchos recuerdos, quedaron en cenizas para estos fieles. El tesoro más grande ahí eran los copones, que eran muy buenos, pequeñitos, muy antiguos, algunos libros, aunque ya casi no se usaba, pero que eran muy antiguos, ahí se conservaban y se usaban así, teníamos una campanilla, tenemos que también ya no las vemos en ninguna parte. A pesar de las tristezas, del dolor que sienten, no pierden las esperanzas y tienen toda la fe de que pronto puedan contar con una nueva estructura. Este pueblo era parte de la identidad del pueblo de Copey, es una pérdida sumamente dolorosa para todos nosotros, pero yo pienso que lo que nos va a dar es más fuerza, motivación para salir adelante y sacar esto que hoy nos está consumiendo en el dolor, yo pienso que nos va a dar también la fuerza para luchar juntos en comunidad y poder hacer un templo nuevo y para poder seguir participando de las eucaristías aquí en Copey de Dota. Para mí fue, todavía no lo puedo creer, ¿verdad? Entonces me vine y cuando vi, ya tenían varios ratos de estar aquí, cuando yo llegué lo que cayó fue la riva, donde están las campanas, la torre fue la que cayó. Igual que lo que cayó, sentí que todo que se me venía encima, porque es un templo, yo hace 23 años que estoy aquí en Copey, que me casé con Pablo Elizondo, de Fernando Elizondo, uno de los que han forjado este templo, donde él nos contaba y yo lo aprendí a querer a través de mi suegro, y que nos contaban las cositas que fueron formadas a mano, bueno, ustedes ya habían dado un reportaje sobre eso, y yo lo amaba. El templo fue construido en 1926 principalmente en madera, fue declarado en 1999 Patrimonio Histórico Arquitectónico del país por medio del decreto número 28.296 en la Gaceta, que fue publicada el 9 de diciembre de 1999. El Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural le ha dado seguimiento a este templo. En el 2016 se invirtió en la restauración y sustitución de las ventanas, y en julio de 2017 el despacho del Ministerio de Cultura y Juventud sostuvieron una conversación con el presidente de la Asociación de Desarrollo y con un miembro de la Comisión de Restauración de la Iglesia para continuar con las obras de restauración, con el acompañamiento y la asesoría del Centro de Patrimonio. Julián Monge, director del centro, estuvo en la comunidad de Copey de Dota para en primera instancia verificar los alcances del lamentable siniestro. Bueno, ese es el tercer inmueble que se quema después de la casona de Santa Rosa, y eso es doloroso, pero a la vez sirve también de elemento preventivo en el resto de sitios de reunión pública que tenemos que están desprotegidos, no solo en cuanto a sistemas contra incendios, sino a restaurar sistemas eléctricos. Bueno, yo diría que ya los vecinos venían desde hace cuatro años o cinco años preocupados por hacerle las mejoras a la iglesia, reparar, de hecho el año pasado se repararon las ventanas porque también se había mucha filtración de agua y tenían clarísimo, no solo ellos sino nosotros, que nosotros como patrimonio, que todo eléctrico había que hacerlo nuevo, reconstruirlo. Cabe indicar también que la vicaría de comunicación de la diócesis emitió este día un comunicado de prensa donde indican que Monseñor Gabriel Enrique Montero, obispo de la diócesis de San Isidro del General, se reunió con el alcalde de Dota Leonardo Chacón y también con el presbítero Juan Carlos Quiroz González, quien es el cura párroco de Santa María de Dota, y donde se subieron una reunión en donde se acordó crear una comisión interinstitucional, la cual estará presidida por la iglesia, además contará con la presencia de la municipalidad de ese cantón, además del Ministerio de Cultura, el Comercio Local y la Comunidad. Desde ya la municipalidad en la persona, el alcalde ofreció la ayuda técnica en cuanto a ingenieros y arquitectos. Cabe señalar que será temporalidad desde la diócesis de San Isidro del General, quien tomará las decisiones en la construcción del nuevo templo, en el tiempo que esta considera oportuno una vez escuchados los lineamientos establecidos por la diócesis del Patrimonio Nacional. También indican que durante la visita del obispo de San Isidro del General Sexternó, un mensaje y un saludo fraterno y el sentido al centenar de pobladores que se hicieron presentes, hizo un llamado a la esperanza y a descubrir el amor de Dios. Cabe indicar que a pesar de esta tragedia, los vecinos esperan muy pronto contar con una iglesia, donde puedan recibir nuevamente la palabra de Dios.